Hola. ¿Qué haces? Te... Te mandé un mensaje de texto. Ah, no, no, no me llegó. La mamá te preguntaba si podía... Si podía pasar porque quería hablar con vos. Pasá. ¿Te pasa algo? No, ¿por? Porque estás como rara, estás como lejos, como que no me podés mirar a la cara, ¿no? Pero bueno, habíamos quedado en eso, ¿no? ¿Querés tomar algo? No. No, no, porque... Porque lo que te vengo a decir es... Si me quedo mucho tiempo acá, no sé si lo voy a poder sostener. No. Y decime, ¿qué es? Yo voy a... Voy a tratar de ser corto vos. ¿A vos te gusta Facundo? Digo, porque yo sé que vos a él sí le gustas. Sí, no sé, puede ser que yo le guste, no sé, me estuvo buscando. Sí, porque yo... Nada, yo al principio me puse mal, me puse nervioso, me puse como loco y... Y después me doy cuenta de que yo no tengo derecho a meterme en el medio. Bueno, hablemos de esto. No, bueno, pero... Nada, lo que te quiero decir es que si a vos te gusta, andá... Andá para adelante porque yo no me voy a meter en el medio. No puedo creer lo que me estás diciendo. Te estoy diciendo que sos libre, Jami. ¿Sabés qué pasa? Que yo no me siento libre, yo me... Siento que todavía estoy atada a vos, ¿sabés? Sí, pero esto es... Es imposible lo nuestro, ¿sabés? ¿Estás segura de lo que estás diciendo? No, no sé, pero lo único que sé es que yo... Voy a tratar de ser feliz y una de las maneras de ser feliz es si vos sos feliz. No, porque no, no, para más.